Oya, oya amigo, oya, oya amigo, mi maje te molen y quejie, 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 mi bebi, mi chowalese, mi bebi, yo igualen, oya, oya amigo, oya, oya amigo, mi maje te molen y quejie, 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 mi bebi, mi yo igualen, mi dupe de gringo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!